Muy buenos días, mi querido grupo, Dios te me bendiga, Dios cobije la vida de cada uno de los integrantes de este grupo, la familia Rosario en general. He escuchado varios audios que tienen ya su tiempo y que hay muchas personas nuevas acá que no saben qué pasó allí. Como yo tengo bastante tiempo aquí y soy conocedora de ese audio y de otro que anda Adonis y el primo Eladio, cada quien en su momento no ha explicado qué pasó. Con respeto al audio del Mr. Bonnie, ese que comparte aquí el primo Molleto, le voy a decir algo a la familia. Si me quedo callada, entonces no le creo al Dios al cual yo ando buscando de él para que me ayude a mejorar las cosas que debo mejorar y también para salvar mi alma. Tengo que decirle a la familia que el Mr. Bonnie en ese momento estaba con el Consejo de Familia Viejo buscando lo que todos hemos buscado, tanto con el Consejo Viejo como con Porto Real en su momento. En ese tiempo ellos le decían la supuesta noticia, cómo estaba la cosa y nos caía muy bien a todos los que estábamos aquí porque todavía creíamos. Claro, cuando ellos se separaron de Puerto Real Reyes, entonces al Mr. Bonnie le prohibieron las marchas, le prohibieron juntarse con los primos de Estados Unidos que mandaban la economía para la marcha y él en ese audio lo que está diciéndole es que le va a hacer creer a ellos. Es un plan, simplemente un plan a favor de nosotros, él haciéndole creer a ellos, pero a favor de nosotros siempre. La familia como quiera es malo, que él se expresó que no hay nada. Bueno, aquí hay mucho que no estamos preparados para eso, que él ha dicho en un momento una cosa y otra en otra. Sí, porque ha creído y es una persona de un corazón sano. Yo lo dije ayer a él, yo le dije a mí me ha mandado muchísimas veces y me han dado noticias, pero hay una noticia que a uno no hay que dársela. Después que el banco nos llamó, porque yo soy participante de ese llamado y soy quien duró una hora firmando papeles y ellos dándole té y café y de todo ahí y sabemos el cuento completo. ¿Entienden? Y ahora el banco a nosotros mismos nos dice que esa carta es falsa. ¿Qué ustedes creen que pasó allí? Porque si el dinero era nuestro y nos llamaron y nos dieron carta y nos dieron todo, ¿a quién le entregaron el dinero? Porque es obvio que llegó el dinero, pero se lo entregaron a otra gente. Entonces no hay dinero en el banco. Eso no tiene que Mr. Bonnie decirlo. Y todo el mundo sabe el tema con los diputados. Cuando yo hice mi segunda pin, segunda doble calidad, como le llaman aquí, que yo subí a conocer, que ese día fue que conocí a Portorreal Reyes, día antes de Alicia Ortega tirarse allí. Habían más de 30 en flusado negro, bien vestido, con pantalones gris, con unos trajes que se ven que no es de paca. ¿Entienden? En esa oficina, en una reunión. Y eso no era un rosario. Eso no era un rosario. Lo vestido de negro y gris y de negro entero. ¿Eh? Que era una mesa redonda y él en una esquina, en su escritorio. ¿Eh? Ahí había muy pocos rosarios. ¿Eh? Que entramos a conocerle, que yo nunca le había visto. Y ahí fue que le vi los ojos del demonio. Entonces, yo no entiendo las familias realmente. Eso no dice que sigamos luchando. Él no está diciendo dejen de luchar. Porque sabemos que el dinero lo repartieron. Porque si no, no lo hubieran entregado. Aquella vez que el banco le entregó la carta, reitero. Señores, aquí, los verdaderos enemigos, los verdaderos enemigos, nosotros le alabamos. Le alabamos. Y el que ha querido trabajar para ti con estrategia. Hay a otros que le hemos creído, que estaban cerca del demonio, buscando informaciones. ¿Y por qué condenar al primo Mr. Boni? Hay otro audio que anda rodando por ahí del pasado y nadie dice nada. Que no estamos preparados para que nos digan que no estafó Puerto Real y el gobierno de Danilo Medina. Que no estamos preparados, pero todos lo sabemos. Estamos en la lucha viendo a ver si recuperamos lo nuestro. ¿Es cuánto? Arlen y Amparo de León. Y acávenme. Pero esa es la verdad. Acávenme. Acávenme, como ustedes están impuestos a hacerlo por privado y en público. ¿Eh? Acávenme. Que a mí no me importa ya. Porque aquí esto está lleno de gente malagradecida. Gente que uno ha visto por ello y ha hecho por ello. Y lo único, lo único que han hecho es clavar el pago. Aquí hay mucha gente que deben favores. Muchos favores. Y que hoy van a tener que quedarse callados. Yo no soy participante de nada. Porque yo estoy esperando a que la familia aprenda a hacer la cosa organizada. Con toda la familia. Porque un reino dividido no va para aparte. Pero respeto el proyecto de cada cual. Lo respeto. Aquí hay mucha gente que se le hizo muchas menciones. No estuvo en cuerpo presente. Pero estuvo en otra cosa. Se llama que te di dinero. Que te ayudé. Y en todas esas marchas también esa persona ayudó. Y hoy allá anda el audio. Ella diciéndole. Prácticamente ella no lo está diciendo como yo lo estoy expresando. O sea, me traicionaron. O sea, me traicionaron. Es lo que ella está diciendo. Porque aquí lo que es un grupo de personas que son sangrijuelas. Que le van chupando la sangre a cada quien en su momento. Pero no son leales. Pero no son leales. Yo escuchaba el nombre. Ese nombre sonaba mucho en ese tiempo. Porque era la persona que daba el económico que para el agua, que para la comida, que para esto. Y su grupo lo ha traicionado. Fíjense que bien. Entonces aquí no hay gente leales. Mr. Bonnie, sí. Mr. Bonnie ha hablado de cosas que le han dicho. Y ha cometido el error en un sentido. Pero si uno se queda callado. También se dice que uno la noticia la coge para uno. Y si uno la es presa, también es malo. Porque aquí no estamos preparados para decir que no estafaron. Aquí no, para escuchar que no estafaron. No estamos preparados. Y cogemos estos audios. Y el otro día yo dije unas cuantas cosas. Que tuve que decirla. Porque llegó el momento de decirla. Y luego me acabaron diciendo que lo que me dicen en privado. Yo vengo y lo tiro a público. Y yo le digo, ¿y a quién le creo? No es fácil. La familia Rosario no es fácil. No es fácil. Aquí hay un nudo grande. Aquí hay gente que uno va a buscar ayuda donde ellos. Y dice, con ustedes no quiero nada. Ustedes son chismosos. Porque si ustedes se acaban el uno con el otro. Mira, tú andas buscando informaciones para ayudar, para ver. Y a ti yo escucho un audio acabándote. Y me tuve que quedar callada. Porque es la realidad. Porque si uno no le está diciendo que la cosa está buena. Y que allí se está trabajando seriamente. Donde allí lo que se está haciendo es un trompo con punta. Porque hace tiempo, esta gente quiere declarar esto, la fiscalía, como estafa. Coge dos o tres presos y declara esto como estafa. Que vamos a que se yo que vamos a... Señores, esto es un anillo grande. Hay que seguir luchando. Hay que seguir la persistencia. Pero también prepárense. La fiscalía no está a favor de nosotros. Bueno, buenos días.